El Consejo de Estado bajó la edad para que los policías obtengan asignación de retiro. La justicia iguala los tiempos de pensión con los de los oficiales. La decisión de la justicia beneficiará a cerca de 18 mil uniformados. Exclusivo, Redmás Noticias. Según la norma vigente, un oficial de policía requería entre 15 y 20 años para obtener la pensión, mientras que los uniformados de nivel ejecutivo, es decir, suboficiales y agentes, deberían completar entre 20 y 25 años para gozar del beneficio. El Consejo de Estado consideró que esa diferencia de entre 5 y 10 años, entre unos y otros, no era ajustada a la ley y ordenó a través de una sentencia que a los policías de nivel ejecutivo se les rebaje el tiempo requerido para pensionarse. La decisión fue celebrada por las asociaciones en retiro, incluso las de los oficiales. Con muchísima alegría, con muchísima satisfacción, porque consideramos que al fin se ha hecho justicia con los miembros de la Policía Nacional encargados de velar por la seguridad, la tranquilidad y la convivencia de todos los ciudadanos. En mayo del año pasado, el entonces presidente, Juan Manuel Santos, objetó por razones de inconstitucionalidad un proyecto de ley que buscaba igualar los tiempos de pensión y argumentó, además, que aprobarlo acarrearía un costo de medio billón de pesos anuales. Por eso, los policías que ya cumplieron tiempo creen que la decisión del Consejo de Estado es un reconocimiento a su compromiso. Darles las gracias también por la paciencia que han tenido durante todo este tiempo de soportar tantas inequidades, tantas inexactitudes, tantas persecuciones, pero que afortunadamente la justicia, como siempre, al final del camino, brilla. La decisión del alto tribunal abre la puerta para que cerca de 18 mil policías de nivel ejecutivo pidan suspensiones. Todos ellos confían en la promesa que les hizo el presidente Iván Duque en campaña. Sabemos también las dificultades fiscales por las que atraviesa la nación. Ya está hablando el presidente Duque, que hay un desfase de aproximadamente 25 billones de pesos, pero eso no tendrá que afectarnos porque existe por parte del presidente, según lo ha manifestado en repetidas ocasiones, especialmente cuando está en su campaña, que le daría prioridad para reconocer los derechos, especialmente de los miembros de la fuerza pública. Esta semana una comisión de las asociaciones de policías en retiro comenzará a gestionar una reunión con el alto gobierno para definir la hoja de ruta que permita que la decisión del Consejo de Estado se traduzca en acceso a las pensiones en el corto plazo.